No seré tu bebito, fiu-fiu, pero, pero, puedo ser el bebito de las mezclas. ¡Inicen! Yo soy Raúl Sustasi, tu rubrero. Clásicos. ¡Chévera! Venga amorcito a despedirme, yo he venido, porque me marcho tal vez para no volver. Venga amorcito a despedirme, yo he venido, porque me marcho tal vez para no volver. Yo de tu lado no quisiera alejarme, pero esta crisis me obliga hoy partir. Yo de tu lado no quisiera alejarme, pero esta crisis me obliga hoy partir. Ahora me marcho dejando a mis amores, y a mi madre santa, que es lo que más quiero. Ahora me marcho dejando a mi familia, y a mis lindos hijos, que los quiero mucho. Al despedirme hoy solo quedan llantos, y si Dios quiere algún día volveré. Al despedirme hoy solo quedan llantos, y si Dios quiere algún día volveré. Y esto se baila con las palmas arriba, con alegría, donde quiere que te encuentres. Aquí en Europa, Estados Unidos, y todo el mundo. ¡Venga amorcito a despedirme, yo he venido, porque me marcho tal vez para no volver. ¡Venga amorcito a despedirme, yo he venido, porque me marcho tal vez para no volver! Yo de tu lado no quisiera alejarme, pero esta crisis me obliga hoy partir. Yo de tu lado no quisiera alejarme, pero esta crisis me obliga hoy partir. Ahora me marcho dejando a mis amores, y a mi madre santa, que es lo que más quiero. Ahora me marcho dejando a mi familia, y a mis lindos hijos, que los quiero mucho. Al despedirme hoy solo quedan llantos, y si Dios quiere algún día volveré. Al despedirme hoy solo quedan llantos, y si Dios quiere algún día volveré. Amor de pobre te ofrezco yo, amor sincero que no has de encontrar. Amor de pobre te ofrezco yo, amor de pobre para los dos. Amor de pobre te ofrezco yo, amor sincero que no has de encontrar. Amor de pobre te ofrezco yo, amor de pobre para los dos. Amor de pobre te ofrezco yo, amor sincero que no has de encontrar. Amor de pobre te ofrezco yo, amor sincero que no has de encontrar. Y en esta cantina olvido mis penas, porque ya mi vida se va terminando Y en esta cantina olvido mis penas, porque ya mi vida se va terminando Rayando paliena que estoy chumadito, por este cariño que no volverá Baile paisanita, baile con la rumba, las penas se olvidan con otras virtuetas Y en esta cantina olvido mis penas, porque ya mi vida se va terminando Y en esta cantina olvido mis penas, porque ya mi vida se va terminando ¿Dónde estarás mi guambrita? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estarás mi guambrita? Que no te puedo encontrar Por tus caprichitos te fuiste Y no sé dónde estarás Por tus caprichitos te fuiste Y en esta cantina olvido mis penas, porque ya mi vida se va terminando Angustiado yo te busco Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Y no te puedo encontrar Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Para todas las merceditas Con mucho amor Mercedes linda Mercedes Mercedes de mis amores Bailarás conmigo negra Esta bonita canción Bailarás conmigo negra Esta bonita canción Bailarás conmigo negra Te dicen en este día Bailarás conmigo negra Felicidades Mercedes Felicidades Mercedes Te dicen en este día Felicidades Mercedes Te cantan los que te quieren Con alma y mucha alegría Te cantan los que te quieren Con alma y mucha alegría Para toda mi gente Con sabor El néctar de los licores Ya sube a la cabeza Ya sube a la cabeza Y el día año con gusto grita Mercedes de mis amores Y el día año con gusto grita Mercedes de mis amores Te cantan los que te quieren Con alma y mucha alegría Te cantan los que te quieren Con alma y mucha alegría Para todo el mundo El nuevo sonido De Ricardo Cundansi Y su rumba 3 Llorando un cariño Sufriendo una pena Ando por el mundo Solo sin tu amor Llorando un cariño Sufriendo una pena Ando por el mundo Solo sin tu amor Y en esta cantina Olvido mis penas Porque ya mi vida Se va terminando Y en esta cantina Olvido mis penas Porque ya mi vida Se va terminando Cantinero Seis más Por la ingrata que se fue Llorando un cariño Sufriendo una pena Sufriendo una pena Ando por el mundo Solo sin tu amor Llorando un cariño Sufriendo una pena Ando por el mundo Solo sin tu amor Y en esta cantina Olvido mis penas Porque ya mi vida Se va terminando Y en esta cantina Olvido mis penas Porque ya mi vida Se va terminando Un cariño grande Para toda mi gente Rayando paliena Que estoy chumadito Por este cariño Que no volverán Baile paisanita Baile con la rumba Las penas Se olvidan Con otras Y en esta cantina Olvido mis penas Porque ya mi vida Se va terminando Y en esta cantina Olvido mis penas Porque ya mi vida Se va terminando Y esas palitas Cuando yo muera Negrita linda Tu ombra Y en esta cantina Llamen tu mano Paloma Toma para subir El turnip Ay, 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 ay Qué dolor Ay, ay, ay Qué dolor Me duele el chumito Me duele el chumito Me duele el chumito Cuando yo muera Cuando yo muera Negrita linda Junto a mi sombra Me he de enterrar Cabando Mi sombra Tanto tierra Sobre mi cuerpo Me duele el chumito Cabando Mi sombra Tanto tierra Sobre mi cuerpo Me duele el chumito De voz ingrata Yo me despido Con juramento De no volver Con el consuelo De vista linda Que en tus ojos No me enteré Con el consuelo De vista linda Que en tus ojos No me enteré Y para que lo baile Don Julio Rojas Y toda tu familia Que nos vemos Cuando yo muera Negrita linda Junto a mi sombra Me he de enterrar Cabando Tanto tierra Sobre mi cuerpo Me duele el chumito Cabando Cabando Tanto tierra Sobre mi cuerpo Me duele el chumito De voz ingrata Yo me despido Con juramento De no volver Con el consuelo De vista linda Que en tus ojos No me enteré Con el consuelo Negrita linda Que en tus ojos No me enteré Dame tu mano paloma Dame tu mano paloma Para subir a tu nil Dame tu mano paloma Para subir a tu nil Anoche dormiste sola Y ahora tu vida es conmigo Y ahora tu vida es conmigo Malaya la vida es conmigo Malaya la piedra lisa Que en tus ojos Que yo me resbalte Dame tu mano paloma Quizás de ti levantaré Dame tu mano paloma Quizás de ti levantaré Y ahora tu vida es conmigo 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 Como un niño huerfanito Llorando por tus amores Como un niño huerfanito ¡Ay, qué rico! Mixiando en pico Rubén Martínez, DJ Me doy un lechidito por tu amor Me doy un lechidito por tu amor Solo por tu amor Me doy un corazoncito Es mi chocita donde me crié Es tu abrazo a mi longadito Madrugadito sin saber por qué Me doy un lechidito por tu amor Madrugadito sin saber por qué Me doy un lechidito por tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Me doy un lechidito por tu amor Me doy un lechidito por tu amor ¡Venga la segundita! ¡Ay, qué rico! Madrugadito ¡Qué piedra pica intensiva! Peinas que causa mi amada Muertes hoy no se llorar Muertes hoy no se llorar ¡Qué piedras me caen encima! Nadie aquí de amor se ha muerto Otro amor pronto tendré Si ella se mueve un lechidito por tu amor Y la ves que anda con otro ¿Para qué vas a rogar? Déjala que te diviertas Dale al mar, puertas abiertas Ya lograrás olvidar Morirse de amor Morirse de amor Nadie les puede morir Son fuerzas que inventan La vida es para vivir Morirse de amor Nadie les puede morir Son fuerzas que inventan La vida es para vivir Que piedras me caen encima Nadie aquí de amor se ha muerto Con tu amor pronto tendré El mundo sigue girando Se le tiene, lo detiene Todo tiene que seguir Otro amor saldrá al camino Que te marcará el destino Pero siempre has de vivir Morirse de amor Nadie de eso ha de morir Son frases que inventan Camino es para vivir Morirse de amor Nadie le fue a morir Son frases que inventan Camino es para vivir Y con tu amor Para la secretaria de Roque Sánchez No te caiga el favor ¡Sincer! No he podido olvidar No he podido olvidar Rocío tú vivirás En mi corazón Y cuando quiera me voy Solo pienso en ti Así se debe llamar Aunque tú no seas No creerás No creerás que me olvidar El amor que me jurecé El tiempo que vivimos Tu amor nunca me ha faltado Y sin ti, mi amor, no viviré Y sin ti, mi amor, yo moriré Para ti, Lucío Con amor Con amor Con sentimiento divino No creerás que me jurecé No creerás que me jurecé No creerás que me jurecé Y sin ti, mi amor, no viviré Y sin ti, mi amor, yo moriré Así se debe llamar Y sin ti, mi amor, yo moriré Y sin ti, mi amor, yo moriré No creerás que me olvidar El amor que me jurecé El tiempo que vivimos Y sin ti, mi amor, yo moriré Para todas las que sabemos El blanco Alvarado Y su grupo Candela ¡Ay, qué rico! ¡Oh, oh! Te quiero tanto En el silencio Lanzo gemido Mi voz reclama Vida Te extraño tanto Ven que me muero Si no estás Vida Te necesito Te necesito Ven que me muero Si no estás Para mis dos amores Anael, Vanessa Yadina, Natalí ¡Escuchen esto! Te extraño tanto En el silencio Lanzo gemido Mi voz Mi voz reclama Mi voz reclama Para mi gente Para mi gente linda De Colombia Y el sur de Ecuador Lanzo gemido Lanzo gemido Lanzo gemido Vida, te necesito, ven que me muero si no estas Ven, 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 ven que me muero si no estas Ven, 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 ven que me muero Y esto es la agrupación musical Master Show Desde Cuentas, para el Ecuador y el mundo ¡Ay que rico! ¡Vamos a ganarnos! ¡Vamos a ganarnos! De mi fernura, amor, confianza y fidelidad Me dices con amargura, nunca me diste felicidad Y muy tranquila estarás ahora, mientras yo lloro por tu maldad Y muy tranquila estarás ahora, mientras yo lloro por tu maldad Mala suerte, mala suerte, el harinito no es para mí Mala suerte, mala suerte, el harinito no es para mí Y para todas las traicioneras, para que lo duele, con sabor Mala suerte, mala suerte, el harinito no es para mí Que mi cariño no olvidarás Pues hasta ahora, como pudiste, vivir amor con facilidad Y yo confieso que tu cariño, solo era mío sin falsedad Y yo confieso que tu cariño, solo era mío sin falsedad Pero no olvides que el tiempo pasa Y cuando tú quieras regresar Con otro amor iba a estar en mi casa Mientras que tú tendrás que llorar Cuando estés triste, vieja y solita Sin que tu mal puedas remediar Cuando estés triste, vieja y solita Sin que tu mal puedas remediar Mala suerte, mala suerte, el harinito no es para mí Mala suerte, mala suerte, el harinito no es para mí Mala suerte, mala suerte, el harinito no es para mí Mala suerte, mala suerte, el harinito no es para mí Mala suerte, mala suerte, el harinito no es para mí Mala suerte, mala suerte, el harinito no es para mí